Bueno, como siempre, hicimos un poquito de spam y estábamos construyendo el editor de mapas en directo. Había unos cuantos bugs, clonamos el cliente para hacer editor de mapas. Estaba en opengameart.org para ver si voy a sacar alguna interfaz gráfica. Pero al final usé Pygame, bien bajo aquí, que es una librería estona de Pygame. Estoy viendo cómo se van a mostrar los cuadrados. Realmente es como mover al jugador dentro del juego. La diferencia es que solamente voy a tomar la posición X como 0-0, que sería la esquina superior izquierda, y tengo que poner una condición. Lo que pasa es que no se reajusta los tamaños del... de los widgets, ¿cierto? Que vendría siendo la lista de objetos. Entonces empiezo a darme cuenta en qué parte estamos revisando. Se me cayó el directo, lo volvimos a subir. Como pueden ver, cada vez que se reajusta la pantalla queda el widget al medio. Entonces estaba buscando formas de poder realizarlo. Al final lo que hice fue el tema del mapa, la forma abstracta. Y empezamos a reorganizar nuestro GUI, ¿cierto? Una de las alternativas que nosotros colocamos para poder realizarlo, al final era tomar el widget como tal y reutilizarlo. O sea, que se configura a medida que se vaya avanzando. También estábamos viendo el tema de cómo se iba a mover los jugadores y etcétera dentro del editor de mapa, porque como dije anteriormente, que era lo mismo que editar el mapa. Entonces ahora estoy probando la estructura de la ventana del tamaño. Va a reestructurar el código y podemos ver que no lo encuentra a ningún lado. Entonces empecé a buscar a la librería de picking y al final encontré que hay una forma de setearlo con set dimension, ¿cierto? Y también había otra función más que era para reutilizarlo. Pero resulta que set dimension era para reutilizar la dimensión en la que se encontraba el widget. O sea, si lo quería agrandar o lo quería achicar. Y no era lo que estaba buscando yo. Lo que necesitaba era reorganizarlo en una posición en la pantalla. Entonces tratamos de sacar el manager, que es el que contiene los contenedores dentro del proyecto y actualizar su posición XY según el tamaño de la pantalla. Pero al parecer creo que es un bug de picking porque no podía hallar la solución. Al fin y al cabo lo que hice fue que se reestructurara una vez abrida de inmediato, poniendo un número de XY muy alto. Al hacer muy alto estos dos números, la pantalla se va a reconfigurar automáticamente a la... como tienes tú configurada tu pantalla. Por ejemplo, si es 3000 x 3000 y pero tu pantalla es de 1360, se va a reajustar automáticamente a 1360. Y como los widgets se generaron con la pantalla en grande, se iban a reubicar de nuevo la posición en la que estaba, pero al role scroll, que a la derecha no funcionaba. Así que estaba buscando una alternativa mejor para hacerlo. Busqué por foros, por las típicas donde uno puede encontrar la documentación de Biggen y no se encontraba en ningún lado una forma de utilizarlo. Al final, lo que hice fue directamente colocar la posición según según la última configuración del GUI. Por ejemplo, el juego inicia, se ajusta automáticamente la pantalla, se empieza a mostrar Biggen inicia, ¿cierto? Se reajusta la pantalla nuevamente porque al iniciar entro con 3000 x 3000 y después se reajusta de nuevo a 1360 x 720, el que estoy utilizando yo. Por ende, después que se dice la reubicación, se genera de nuevo lo GUI. O sea, la última secuencia del GUI es para que genere, para que no diera ese error o ese bug. Ahí todavía no me doy cuenta en el video, pero es que resulta que el rol tengo alrededor de 700, 800 objetos, si no me equivoco. No, miento, 140 o 190 objetos y solamente se visualizan 130. Aquí no me alcanzo a dar cuenta. Entonces empiezo a hacer los ingresar datos, la función para empezar a editar y obviamente ya se estaba podiendo ver. Pero tenemos que aceptar el proyecto a una parte más grande, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, estamos viendo los widgets, estamos agregando más objetos dentro de nuestro data.dat que tiene el cifrado de los objetos, ¿cierto? Que contienen en su información la posición de los sprites, en cómo deben estar organizados, el tipo de sprite que se está ingresando, la imagen al que pertenece a ese sprite, ¿cierto? Y su identificación como tal dentro del código, cosa que lo haga portable automáticamente. Entonces, estoy viendo el reajuste del widget nuevamente, a ver si podía crear un contenedor, que ese contenedor se reajustara según la función. Entonces, ahí estoy usando Pigen para saber el surface, que es el tamaño de X por Y, que nos da la posición de XY, el tamaño de la ventana actualmente. Entonces, ya vemos que estamos empezando a editar, pero seguían habiendo problemas que no se veía todo. Entonces, hago un commit aquí para poder ver lo que estaba sucediendo, para tomar un respaldo, porque cada vez que se hace commit reajeran un respaldo de una versión anterior del código. Entonces, empezamos a sacar posiciones y me di cuenta de que estaba siendo un poquito lento el tema. Entonces, como habíamos generado la función y todo el tema para poder agregarlo, cada vez veíamos aumentando más y necesitaba ya por fin mostro el spray. Estoy mostrando a mi perrita, mi gotita. Pero lo importante es que ya estaba agregando los objetos. O sea, ya estamos agregando más objetos al editor de mapas. Estoy con la cámara grande porque estaba mostrando a mi perrita. Entonces, me di cuenta de un problema. Lo que estamos haciendo aquí son puros escenarios, entre comillas, puros cuadrados tipo suelo, pasto, etc. Aquí estoy haciendo la demostración de cómo está baqueando el código. Lo primero que estamos viendo es que nos falta el agua, por ejemplo. Entonces, como la pequeña prueba, mientras sigo avanzando los tipos, me di cuenta que hay un error que en el data.dat dice nombre y debería ser tipo, ¿cierto? Porque después vamos a identificar todo esto como tipo suelo, tipo tanto, tipo tanto. Puede que el jugador vea esa información, pero es que esa información solamente la va a validar el cliente como tal. Pero la validación real la tiene el servidor, ya que el servidor va a importar los mismos objetos, pero le va a darle si es sólido, si no es sólido, si es equipable, si no es equipable, si es mamá está presa, etc. Entonces, ese es el tema. Ahora estoy agregando por fin la posición Z, que es para superponer los objetos. Lo que va a ser la superposición de los objetos, va a definir que el suelo tiene que estar en la primera capa, mientras que los bordes tienen que estar en la segunda capa. Y los objetos son aliados deben estar en la tercera capa. Y así sucesivamente cómo se va a hacer y cómo se va a administrar. Entonces, estaba viendo cómo lo podía hacer. Estaba haciendo unas pruebas de insertar valores para ver si podía realmente llegar a insertar el valor que quería colocar dentro de ese arrays o de esa lista de información, porque al final es un puro número. Tuve que generar dos ingresos de datos, ¿cierto? Que vas a ingresar el tipo. Según el tipo, sí va a ingresar. De hecho, ahí hay un pequeño error. Ah, no, todavía no está el error. Es más adelante, cuando empiece a hacer cambios. Pero resulta que el pedir datos también tenía que pedir el tipo de datos. Así que en el control de objetos pedimos, hacemos una función que pida el tipo que se encuentra en nuestro código. Entonces, genera una clase nueva que se llama bordes. Que esos bordes, obviamente, valga la redundancia, es para los bordes del escenario, ¿cierto? Pero tenemos cómo predefinir qué es un borde, ya que lo estoy haciendo técnicamente lo más rápido que puedo o en el menor tiempo que se puede esperar. Entonces, estamos haciendo pruebas, están dándonos errores. Los típicos errores que uno ha escribido mal algo o no se validó bien un dato. Ya que Python no es como Java o C++ que tienes que definir qué es una variable. Por ejemplo, in igual a in nombre resultado igual a 25. Y tú te pones el in. Ponen de aquí es una vista más dinámica. Entonces, una variable puede ser tanto un número como un string como tu hermana, bro. Entonces, yo tengo que determinar qué tipo es. De ahí van las sentencias de isInstance al momento de recuperarlo, ya que se están recuperando por clase, ¿cierto? Aunque literalmente es como un sistema automático. Entonces, no voy a programarlo más veces. Creo que es un poquito deficiente porque lo programé dos, si no me equivoco. Tanto en el control para devolver el tipo, tanto como en el otro. Entonces, como podemos ver, terminamos al fin el sistema de bordes. Entonces, tenía que quitarle lo rosado que tenía el programa, el archivo de Sprite. Y ahí podemos ver que los bordes funcionan. ¿Por qué no lo hice rosado como lo tiene Tibia RL? Porque realmente eso es porque Tibia es un juego antiguo y está hecho con las herramientas que tenía en ese tiempo. Y actualmente tenemos herramientas mejores como Blend, que nos permiten usar el alfa de RGBA, ¿cierto? Utilizando el alfa es más fácil definir una transparencia que están tomando el pizet y eliminarlo de pantalla, ¿cierto? Y es una forma de... De hecho, estaba buscando el efecto de 2.5D como para verificarlo, cómo lo podía implementar. Y obviamente lo habíamos hecho anteriormente, si no es mal recuerdan, en hace dos cursos, hace dos desbloques a trago 3. De hecho, la primera, cuando empecé a crear el Sprite, puse un draw 2, ¿cierto? Un dibujar 2. Que seguía simular al final el aspecto 3D que tiene Tibia. Pero no está implementado. De hecho, implementarlo no es tan fácil porque hay que cambiar todo el código, entre comillas, ¿cierto? Desde donde estábamos iniciando. Entonces ahí vi un error que se está guardando muchos datos del escenario y normalmente está diseñado para que sea sumamente eficiente, pero ya que va por 23 MB. O sea, estaba guardando demasiada información y no sabía por qué. Entonces empiezo a investigar parte por parte que se está colocando y claro está que había en el momento de guardar el dato, estaba enviando, pero se estaba clonando. Por ejemplo, yo ponía el objeto 0, el objeto 100, el objeto 55, pero el mouse realizaba tan rápido el mouse que ponía un objeto 180 unas 25 veces. Entonces tenía que solucionar eso para poder cargar el escenario. Y como estamos inicializando el tema del map, me di cuenta de un error bastante tonto que al momento de cargar el mapa no me estaba cargando, pero era porque estaba ejecutando el root de una forma distinta. Entonces empiezo a realizar las pruebas de guardado. Como pueden ver, hice un diccionario nuevo que se llama ser guardado, que iba a importar todos los archivos que tuvieran contenido. Por ejemplo, si en una lista se encontraba un archivo mayor o igual a 0, mayor a 0, perdón, se iba a guardar, ya que todos los valores parten desde el 1 hacia adelante. Mientras que 0 simbolizan las coordenadas del sistema que hemos hecho, significa que ese 0 no hay nada en ese espacio. Y definimos también que las tuplas tienen que ser tuplas de tres elementos que son primordiales. Que serían los 3, el primero 0, la posición 0 que sería puesto para el suelo, la posición 1 que sería puesto para el borde, la posición 3 que sería puesto para un objeto del escenario. Entre comillas esto es así, porque después vamos a poder colocar más objetos dentro del propio cuadro. Pero tenemos que primero regularizar cómo se están agregando. Entonces empecé a tomar el dibujado por 4, que es el efecto 3D que estamos dando. Entonces saco la línea de coordenadas, ahí me fui a tomar agüita, volví, veo el protocolo, empezamos a dibujar el dibujado por 4, creamos un objeto nuevo que, bueno, creamos un objeto nuevo que diría segundo simular un objeto de escenario. Y ahí fue cuando me di cuenta del problema del nombre. Pero me di nombre de objeto, debería haberse llamado nombre como tipo, ¿cierto? Para definir un tipo del objeto. Pero estar cambiando la estructura del partido ya, ya no sé. Ahí lo voy a hacer, yo creo que en un momento fuera de cámara, etcétera. Empiezo a configurar la ventana, me di cuenta de varios segmentos que tiene la ventana, ya que el momento de guardar sigue imprimiendo, entonces reajuste la ventana de nuevo. Empezamos a hacer el dibujar 2, como pueden ver. La única cosa del dibujar 2, superpone el dibujado 1, pero la diferencia es que va a estar separado del hilo de dibujado. ¿Esto qué significa? El efecto 3D que estamos dando es que un objeto se dibuja antes que el otro. Por ende, va a representar que está por debajo o está por arriba del elemento. Como pueden ver, ahí salió, pero a medias. Entonces estoy reajustando los cuadros, como pueden ver, porque tenemos que restar el cuadro en el que se encuentra. Uno a la izquierda, uno hacia el norte y uno hacia arriba, ¿cierto? Para representar el x4. Hasta el momento, lo único que hemos adaptado ha sido el uso de directamente para el tema de objetos de escenario. Puede implementarse por spray y otras cosas. Así que, hasta el momento. Dejamos este signo de nuevo. Chau, chau. Los chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!